¿Conoces nuestra programación? Estos son los horarios. Oración, martes y jueves, 6 a.m. Reunión general, miércoles, 6 y 30 p.m. Sábados, 5 y 30 p.m. Domingo, 9 y 30 a.m. Papitos, los niños tienen una cita con Super Dios. No los dejes en casa. Sábados, 5 y 15 p.m. Y domingos, 9 y 15 a.m. Recuerda, los niños deben ser entregados por sus padres o un adulto responsable. Si es un bebé o menor de 2 años, debe permanecer con uno de los padres en el salón de Little Baby. ¿Te gustaría contar con un líder que orará por tus necesidades e iniciará el proceso de formación? Vínculate ya a un equipo de crecimiento. Hay uno especialmente diseñado para ti. Equipo de mujeres, ladies, miércoles, 9 y 30 a.m., jueves, 4 p.m. y 6 y 30 p.m. Equipo de profesionales solteros, ejecutivos, jueves, 6 y 30 p.m. Equipo de hombres, seniors, jueves, 6 y 30 p.m. Equipo de jóvenes, teens, viernes, 5 y 30 p.m. Equipo de universitarios, escaladores, viernes, 6 y 30 p.m. Equipo de esposos con propósito, viernes, 7 p.m. Te esperamos.